¿Cuáles son los procedimientos para que se realice el envío efectivo hasta Bolivia? Después de que esté todo ingresado en el sistema y el cliente opte por solicitar su envío, lo hace desde el sitio y nosotros recibimos lo que se llama un pedido de envío. Aquí el señor Dante tiene un pedido de envío, está juntando las compras de este cliente y en base a ese pedido se empaca todo junto. Perfecto. Se junta entonces todo lo que el cliente desee que sea enviado y ¿qué es la consolidación? ¿Qué es el empaquetado? Consolidación es sencillamente juntar todo en una caja master. Así de esta forma, Aduana Bolivia llega una caja con todos los productos adentro y el cliente hace una presentación en Aduana y una importación. Perfecto. Entonces, Dante en este momento está consolidando y armando esta caja que va a ser lo que se va a enviar hasta Bolivia. Correcto. La caja ya tiene todos los datos, todo lo que se necesita. Correcto. Aquí él está haciendo el empaque final. A continuación se le colocan los rótulos que corresponden a este cliente en particular y después se pinta con Bolbox y sale hacia Bolivia. Perfecto. Tu mercadería desde USA Las recibimos, no tenemos límite Somos confianza y seguridad Importaciones hasta tu ciudad Bolvos De Norteamérica hasta mi país Bolvos Para pequeña y mediana empresa Bolvos De Norteamérica hasta mi país Bolvos Desde USA a Bolivia Bolvos De Norteamérica hasta mi país De Norteamérica hasta mi país